Si, si, no sueñes mas, si, si, no sueñes mas, si, deja ya de soñar Tienes toda mi estimación, pero el amor despierta ya Que un sueño es solo un sueño, no es la realidad Que un sueño es un sueño, nunca es la verdad Deja ya de soñar, si, si, no sueñes mas, si, si, no sueñes mas, si, si Deja ya de soñar Mi cariño nunca lograras No sufras mas, despierta ya Que un sueño es solo un sueño, no es la realidad Que un sueño es un sueño, nunca es la verdad Deja ya de soñar, si, si, no sueñes mas, si, si, si No sueñes más, sí, sí, no sueñes más, sí, sí, no sueñes más, sí, no sueñes más, sí, deja ya de soñar. Toma mi corazón, resignación, despierta ya, que un sueño es solo un sueño, no la realidad, que un sueño es un sueño, nunca es la verdad. Nunca ya de soñar, sí, sí, no sueñes más, 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 sí, sí, no sueñes más.